El 28 de enero de 1989, el décimo Panchen Rinpoche sufrió un infarto debido al exceso de trabajo y falleció en su nuevo palacio de Chen Kelsang Potrang, en Sigatse, a la edad de 51 años. Cuatro días antes de su muerte, dijo a los discípulos que lo rodeaban, «Creo que el sorteo de la urna de oro ante la estatua de Sakyamuni es la mejor manera de seleccionar a mi reencarnación». Nunca la llegada a suerte de los niños, mientras que de las escenas del entiado, los niños se ocupan como una de las escenas, las escenas que se hacen para los niños a la Nación. Les escenas que llegamos a hacer para las escenas de Guadalajías, les escenas que eran los que les hicieron fueron años, tenían nuestros escenas de La Nación, los que sean los buenos días, como suerte de la encabezación, Después de más de un año de búsqueda, encontraron a 28 posibles sucesores en 46 localidades de la meseta Ching Hai Tíbet. Tras varias rondas de comparaciones, la lista se redujo a tres. El 29 de noviembre de 1995, frente a la estatua de Sakyamuni en el monasterio Jokan de Lhasa, se celebró una solemne ceremonia de sorteo de la Urna de Oro a la Luz de los Rituales Religiosos y según las tradiciones históricas. La ceremonia fue presidida por Luokan, consejero de Estado, Yalsen Norbu, presidente del gobierno de la región autónoma del Tíbet, y Yeshia Wen, director general de la Administración de Asuntos Religiosos de China. Primero, el personal pidió al representante y comisionado especial del Consejo de Estado, a los monjes, a los budas vivientes y a los familiares de los tres candidatos que verificaran los nombres. Acto seguido, el comisionado especial del Consejo de Estado selló los nombres, que luego fueron colocados en la Urna de Oro por el monje Shering del monasterio Tashilhumpo. Ganden Tripabomi Rinpoche asumió la sagrada responsabilidad de efectuar el sorteo. El resultado fue examinado primero por el representante y comisionado especial del Consejo de Estado. Yalsen Norbu, del distrito de Lari, fue seleccionado como sucesor espiritual reencarnado. El resultado del sorteo fue finalmente aprobado por el Consejo de Estado y Giansen Norbu fue confirmado como el decimoprimer Panchener Deni Kuoigi Kuaibo. El 8 de diciembre de 1995 se llevó a cabo la ceremonia de entronización del decimoprimer Panchener Deni en el monasterio Tashilhumpo. Li Tieying, representante del Consejo de Estado, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China y consejero de Estado, hizo el anuncio y otorgó la carta y el sello de oro al decimoprimer Panchener Deni.